Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta de barrido que se encuentra en la barra de crear. Primero vamos a crear un croquis. Aquí ya estoy en la plataforma de croquis. Vamos a hacer una circunferencia, que sea de 14 milímetros. Después una línea. Esta línea la vamos a hacer de 6 milímetros. Otra línea vamos a hacer una especie de una figura que tiene una muesca acá. Entonces tenemos eso. Con la letra T vamos a recortar los excedentes que encontramos. Por ejemplo ahí tenemos eso. Después esta figura, que esta L que está acostada, la vamos a hacer un patrón circular y la vamos a copiar tres veces sobre el perímetro de la circunferencia mayor. Entonces, patrón circular. Seleccionamos ambas piezas o líneas y el centro, marcámosla en nuestro perfil. Ahora con la letra T suprimimos lo que no necesitamos. Esta es la primera parte para poder hacer una herramienta de barrido. Entonces terminamos el boceto y tenemos esto en el espacio. Ahora tenemos que crear una línea que va a ser el camino. Entonces creamos nuevamente un sketch. Lo ubicamos en este plano con la letra L de línea. Y aquí trazamos una medida. La medida pueden ser la que ustedes quieran. letra D. Yo la voy a acotar aquí. Dice 14. Podrían ser unos 150. Ahí tenemos. Bueno, bastante larga. Vamos a cortar un poquito para que se note lo que se quiere ejemplificar. Bueno, ahí tenemos la figura. Terminamos el boceto y ahora ocupamos la herramienta de crear. Nos vamos a borrido. Seleccionamos acá el perfil y después la ruta. Entonces ahí, como pueden ver, simplemente sigue la línea recta. Pero si nosotros colocamos el ángulo de torsión, por ejemplo, 90 grados, si yo lo colocamos desde arriba, se fijan, la pieza, ¿no es cierto?, o el perfil se va obviamente enrollando en este cilindro que va creciendo y depende de lo que uno necesite, ¿no es cierto?, o la vuelta que necesite de este espira o helicoidal, ¿no es cierto?, podemos ir trabajando. Entonces, ahí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer otra figura. Vamos a hacer una especie de hélice para un juguete, perdón, en impresión 3D. Va a ser bastante sencilla. Ahí tenemos esa pieza, ¿no es cierto?, y la replicamos nuevamente con patrón circular. 3 veces. Ahora, terminamos el boceto, creamos un nuevo boceto. Siempre el boceto en el plano que atraviesa por la mitad la figura, que está al centro. Y dibujamos, ¿no es cierto?, ahí tenemos una línea recta. Terminamos el boceto y hacemos el mismo procedimiento de crear un barrido. Y aquí tenemos que tener la precaución de marcar, ¿no es cierto?, todas las zonas que van a hacer el barrido. Entonces, serían estas hélices. Vamos a dejar un centro donde va un eje bastante pequeño y la ruta sería esta, ¿no es cierto?, y acá colocamos la torsión. Vamos a colocar 90 grados. Entonces, ahí ya tenemos eso. Obviamente, después uno podría crear unos biselas acá, ¿no es cierto?, un redondeo, perdón. De todas las partes, yo creo que un milímetro o algo así, no sé, creo que me faltó alguno. Por ejemplo, aquí me faltó ese que tendría que ser un milímetro. Entonces, ya ahí pueden ver que tengo una hélice. Si yo quiero esto, sacar la rejilla porque molesta mucho, lo podemos hacer. E incluso, no sé si se podrá, podríamos hacer un otra circunferencia acá. Ahí. Y otro un poquito más angosta y podemos hacer un cuello de la masa de esta hélice de un juguete de plástico. Bueno, ahí tenemos eso y como vamos a rematar acá, vamos a crear otro sketch aquí. Circunferencia que llega acá, vamos a extruir esto con esto, ¿no es cierto?, y le vamos a dar un perfil redondeado para el coeficiente de roce con el agua, si fuese el caso. Ahí tenemos una hélice bastante sencilla. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por su atención.